Buenas tardes, claro, como tú bien señalas, subió en un punto la aprobación al Presidente de la República, Sebastián Piñera, según esta última encuesta a Dimark. Y también subió en tres puntos el rechazo de la ciudadanía hacia la concertación, el rechazo hacia la oposición, lo que ha generado múltiples reacciones acá en el Congreso. Para los parlamentarios oficialistas, si bien es cierto subir un punto es poco, para ellos ya va marcando una tendencia respecto de lo que sería un ascenso en la aprobación ciudadana por parte justamente de lo que es la gestión del Presidente Piñera. Mientras que los parlamentarios de la concertación particularmente señalan que la subida, el alza de un solo punto del Presidente Piñera y a la vez su baja también en tres puntos, revela una crisis general del sistema político que no se puede argumentar a un solo bloque en particular. Revisemos las declaraciones, las reacciones que se han generado aquí en el Congreso tras esta encuesta a Dimark. Bueno, sin duda la opinión pública no cambia frente al gobierno en el sentido de esta incapacidad muchas veces de avanzar en políticas de acuerdo, en leyes que sean beneficiosas para la comunidad. Por lo tanto se mantiene en una mala apreciación y bajo ese concepto debiera aprender que gobernar es muy distinto a mandar. Y por lo tanto buscar el diálogo y sacar adelante proyectos que son importantes para la ciudadanía. Creo que la opinión pública ya tiene configurada la convicción de que este es un gobierno que no cumple con lo que promete. El Presidente tiene muy poca credibilidad, no se le estima en términos de ser una persona querible o aceptada fácilmente por los chilenos. Las cifras son las mismas del mes anterior y yo estoy convencido que tienen que ver con el bono, tiene que ver también con la situación económica que vive el país, que es estable a diferencia de lo que sucede en otros países. Yo creo que esto es una encuesta que hace bien leerla particularmente a los siempre escépticos o negativos, porque aquí se muestra un país que va mejorando, lento pero seguro, es el dicho popular y creo que es lo que está ocurriendo con el gobierno. Hay algunos que siempre van a buscar la quinta pata al gato y van a tratar de encontrarle problemas, pero esto es una encuesta que refleja que los chilenos están entendiendo, de que estamos todos entendiendo que hay una política social que va avanzando, ministros bien evaluados, un gobierno que se va posicionando. Así que, lento pero seguro, pero así se hacen las cosas importantes en el país. Voy a referirme a la encuesta de IMARC, señalar que el gobierno ha ido aumentando su aprobación ciudadana y lo más importante creo yo es que la evaluación de la situación de empleo y de la economía del país mejora todos los meses, en lo que significa que se están haciendo las cosas por el camino correcto. Mientras gran parte de los países del mundo sufren una debacle económica, y esto es muy importante que todos los chilenos lo tengamos en cuenta, donde la sensantía en Europa se dispara, en donde hoy día se disminuyen las pensiones, se disminuyen los aportes del Estado en educación, nosotros en Chile tenemos una situación absolutamente distinta. Visiones dispares entonces entre la oposición y el gobierno respecto a lo que es la gestión y la aprobación al presidente Sebastián Piñera. Pero sí un discurso unitario respecto a que igualmente las cifras no son buenas para ninguno de los dos sectores y que esto responde a un descontento general que hay respecto de cómo lo está haciendo la clase política, lo que es justamente la tarea pendiente que tiene tanto el oficialismo como la concertación de aquí en adelante. Guillermo, te quiero solamente llevar muy brevemente a otro tema. ¿Qué está pasando en este momento con la discusión del salario mínimo? A ver, es un tema que se va a zanjar en el transcurso de esta tarde en la sesión de sala. Tiene que votarse la insistencia que presentó el Ejecutivo y muy importante seguramente van a ser los almuerzos, las reuniones que tengan tanto los parlamentarios de la concertación, ya sea por bancada o por conglomerado en general, como también lo que sostenga las reuniones que se puedan sostener entre los partidos de gobierno y los ministros para ver qué es lo que va a ocurrir con eso. Pero recordemos que se rechazó en la Cámara de Diputados, acá se va a votar solamente la insistencia, vale decir, la idea de volver a discutir el proyecto y si eso se aprueba, se entraría recién al detalle respecto a las cifras, si va a quedar en 193, si se va a subir o no, pero ese es un tema que viene, reitero, después de la insistencia, que es lo que se tiene que votar a eso de las 4 o 5 de la tarde. Muy bien, estaremos en contacto entonces, Guillermo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.